Desde hace 10 días, el Hospital Público de Mucum, al sur de Brasil, es el único punto con luz después de las inundaciones. Su director, André Marcón, intenta que aquí quepa todo el mundo. Estamos con un generador que cubre toda la demanda del hospital. También así conseguimos hacer que trabaje nuestra lavandería, porque así mucha gente viene a lavar la ropa sucia. Estamos consiguiendo hacer funcionar la lavandería y el hospital con un generador a diésel, que está funcionando desde hace 11 días. Como el hospital es el único lugar con electricidad de Mucum, funcionarios, bomberos y militares están usando las salas que antes eran para atender a los pacientes como centros de operaciones. La crecida del río Takarí derriba incontables postes eléctricos y centenares de casas. Y aunque los operarios trabajan para remediar los cables, en el estado Río Grande do Sul, donde se ubica Mucum, aún había hasta este viernes 323.000 puntos sin energía eléctrica. Desde que empezaron las inundaciones la semana pasada, el Centro de Salud ha duplicado el número total de personas ingresadas de 30 a 60, aunque llegó a tener 120 pacientes en el pico de la crecida.